Bien, nosotros en la cautiva hemos presentado del Ejecutivo el decreto número 04-2019 que convoca elecciones para el 14 de abril, así que también como vos tal cual lo planteás nosotros partidariamente ya hemos presentado y oficializado la lista que tenemos ahí en la cautiva y por supuesto que la Junta Electoral Municipal va a estar notificando a los partidos para la convocatoria esta de elecciones, en donde lo que uno busca ahora es justamente el cambio institucional que corresponde y ver la decisión que va a tener la gente y la posibilidad de votar y elegir sus funcionarios, así que yo creo que en eso es muy importante la labor que uno viene llevando adelante para que la gente pueda tomar la decisión que corresponde y para que la cautiva siga creciendo, siga avanzando, esto es algo democrático, algo importante sobre todo en esta faceta democrática que vivimos, la elección como corresponde y ojalá que la cautiva siga teniendo la altura de autoridades que correspondan a mí me tocó por suerte, más allá de la situación difícil que uno enfrentó llevar adelante los destinos de la cautiva con una oposición totalmente de mucha altura con un compromiso muy importante y que esa es la cuestión de que cuando uno se sienta a plasmar situaciones ya sea de una vereda o de la otra lo importante es que representa a la gente del pueblo, más allá de que uno tenga más votantes o menos votantes, pero somos representativos de las distintas personas que llevan su voto entonces es muy importante que las autoridades respeten eso y sobre todo en época de campaña donde también hay que hacer hincapié y la importancia que corresponde de los agravios verbales, de la situación que se puede plasmar en el enfrentamiento personal, no tiene ningún sentido, eso no nos conduce a nada lo que uno tiene que buscar es ver la posibilidad de brindarse para la sociedad y la sociedad nos necesita inteligentes, abiertos, capaces, capaces de golpear puertas y conseguir cosas y ahí es donde se ve realmente el resultado de los crecimientos de los pueblos José Luis, vos vas por la reelección? Voy por la reelección, sí, el partido ya también eso me lo manifestó y fue unánime que eso también es muy importante porque el apoyo que uno tiene significa y mucho, así que uno va a buscar la reelección con el apoyo total del partido Digamos, vas como Unión Cívica Radical o se unifica con Cambiemos? Como Unión Cívica Radical, somos parte dentro de la estructura de Cambiemos pero nuestro sello es la Unión Cívica Radical A nivel provincial apoyan, bueno ahora las internas, ahora que se acercan Exactamente, nosotros estamos por la línea de Mestre y bueno, va a haber una interna donde se va a definir el candidato gobernador y sin duda, posterior a esa interna vamos a estar apoyando al candidato que vaya por Cambiemos ¿Qué se vilumbra? El otro día estuvo aquí con nosotros Mario Negri bueno, vos estás de la línea de Ramón Mestre, seguramente va a aparecer la gente de Dante Rossi ¿Qué se vilumbra a nivel provincial en esta interna? ¿Le hace bien al partido? ¿Le hace bien al espacio o no? Bueno, el partido siempre ha sido un partido democrático donde siempre se han planteado estas cuestiones el que tiene posibilidades y tiene la capacidad para poder ser lo debe plantear justamente con una cuestión de una elección interna en la cual el partido define los candidatos eso fue, nuestro partido siempre está identificado por eso lo que uno manifiesta es la importancia que tiene una interna y sobre todo lo posterior a una interna teniendo los tiempos tan acotados y tan cortos que se vienen porque eso también es parte de lo que necesita nuestro territorio provincial y también nacional es muy importante que las autoridades que lleven adelante todas estas cuestiones tengan el apoyo, no digo total porque va a una elección pero tengan un apoyo importante para poder representar lo que realmente necesita la sociedad y además que no queden grietas, ¿no? cuando hay una interna que no queden esos requesmores es muy difícil ese tema de las grietas pero la realidad es eso, que no queden grietas ojalá porque no sirve de nada los palos en la rueda porque termina, esas grietas hay lo que significan las cuestiones personales y cuando uno pone las cuestiones personales ahí es donde empieza la sociedad a descreer de todas estas cuestiones y de esto estamos bastante cansados ¿En Gautiba hay alguna lista más aparte de la que te lleva como reelección? Entiendo que sí, los tiempos todavía están Ah, hay tiempo todavía Exactamente, todavía hay tiempo hasta el 13 de marzo para presentar las listas oficiales dentro de lo que es la Junta Electoral Municipal así que hay tiempo, pero entiendo que sí le hace bien a la localidad, le hace bien a la democracia le hace bien porque uno siempre debe buscar tener una oposición así me toca a mí ser opositor pero es un poco el equilibrio que se necesita para poder llevar adelante de la mejor manera y de la forma más transparente los destinos de la localidad Sí, además esto por último es un poco lo que vos decías recién más allá de ser oposición en una elección yo tengo conocimiento, porque lo he hablado con vos sobre la relación que hay con la gente que está de opositores Totalmente Que más allá de la disidencia pueda haber acuerdo más cuando te tocó asumir en una situación que nadie esperaba con la partida prematura quizás de Gerardo creo que también la oposición estuvo allí apoyándote Totalmente, mira, yo recuerdo unas palabras muy importantes cuando Roxana Ferreira, que representa al partido Unión por Córdoba ahí en la cautiva ella me dijo, mira José Luis, nosotros venimos a apoyarte para que vos sigas como intendente y lo que pretendemos es que vos gobiernes para el pueblo esas fueron las palabras que me quedaron muy claras y que ella me las manifestó en un momento muy duro, muy difícil y a partir de ahí yo entiendo que fuimos trabajando en conjunto y fuimos trabajando para el pueblo de hecho estos carnavales, Roxana está trabajando está trabajando en las cantinas, la gente de las instituciones representan a distintos partidos políticos y todos estamos trabajando para que el título importante sea la cautiva se divierte con los carnavales eso es lo más importante y eso volcado a la necesidad de la localidad hace justamente la madurez que debemos tener sobre todo los que tenemos, como te decía recién somos autoridades que representamos a gente que nos ha votado y esa es la responsabilidad que debemos llevar adelante si a mí me toca ser opositor, no tenga duda que el apoyo mío va a ser hacia la gente de la cautiva como lo estoy haciendo ahora como intendente José Luis, como siempre, muchísimas gracias gracias por acercarte aquí al programa y bueno, estaremos cerca, si es posible por ahí cubrir las elecciones va a conseguir con esto, pero bueno que sea en buen término, como vos decías y que gane el mejor es siempre lo que la gente elige lo que el pueblo es soberano, como siempre es así, yo te agradezco muchísimo Roque y más allá de la cuestión electoral que como todos sabemos ya estamos defendiendo una bandera y cada uno debe defenderla con inteligencia con proyectos, con ideas yo quiero salir de ese espacio para invitarle a la gente para que el día sábado pueda ir y participar en la cautiva de nuestro polideportivo municipal de los carnavales que estamos desarrollando y por supuesto que va a ser la noche final de estos carnavales 2019 así que por supuesto que están todos invitados y los espero el día sábado próximo gracias gracias